El espíritu navideño inundó el zócalo de la capital poblana, con el encendido del árbol navideño de 20 metros de altura y de más de 5.000 adornos y ornamentos colocados a lo largo y ancho del centro histórico y de las juntas auxiliares, dieron inicio a las fiestas decembrinas 2019. Este bonito, sí, pues porque ahora sí pusieron más decoración y todo. ¿Y lo que más te gustó? El árbol. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas luces. No, pues está muy bonito, yo nunca había yo venido, es la primera vez y sí, está muy bonito, muy bonito, me encantó. ¿Y le gustó más? No, pues todo, a mí todo me gustó. Miles de focos iluminan la fachada del Palacio Municipal, los troncos de los árboles y los pasillos del zócalo. Incluso se instalaron figuras en gran escala, como una esfera, un oso polar y renos. Un paisaje único es el que se aprecia en el centro histórico de Puebla, mismo que poblanas, poblanos y visitantes disfrutan en compañía de la familia, amigos, amigas o la pareja. También me gusta ver que todos se reúnen, como que se vive y ya se empieza a ver un espíritu diferente, como más de hermandad. ¿Con quién vienes? Con mi familia. Qué bonito que decoraron y que siguen tradiciones todavía, que los árboles todavía los cuidan y están decorados. ¿Te gusta la Navidad? Sí. Pues como tengo dos familiares que no son de acá y ven nada más en ciertas fechas, pues los veo, me da gusto verlos porque ya llevan, bueno, es uno mi tío y uno mi premio y pues los veo acá y me da gusto convivir con ellos y más en Año Nuevo y en Navidad. Recuerde que el Ayuntamiento de Puebla, en el marco de Navidad en Familia, ofrecerá actividades navideñas para promover la unión familiar y la solidaridad con el prójimo en el Zócalo de la ciudad, el Carmen, Paseo Bravo y en Posadas en las Juntas Auxiliares. Con imágenes de Albertico Hernández, para Puebla Noticias, Iris Becerril. ¡Gracias!